¿Cuál es tu tipo de cabello? Piensas que lo tienes rizado, pero en realidad es ondulado. Saber cuál es tu tipo de cabello realmente es muy importante para que de esta forma lo puedas cuidar como se debe. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y el día de hoy te voy a decir cuál es la diferencia entre cabello rizado y cabello ondulado. Para que de esta forma sepas identificarlo, pero sobre todo y lo más importante, sepas cómo lo debes de cuidar. Y hablemos primero del cabello ondulado. Tiene una característica común y muy peculiar que sus ondas tienen forma de S y normalmente se forma de medios a puntas. Algo muy común con el cabello ondulado es que las ondas tienden a perderse con facilidad. Por eso es que se puede complicar un poco el saber qué tipo de cabello tienes. Porque no parece rizado, pero tampoco parece lacio. Y eso puede confundir mucho a las personas. También, al momento en que mojas tu cabello, las ondas del cabello ondulado se pierden. Pero al momento en que el cabello se seca, vuelve a su forma natural y con sus ondas. El cabello ondulado en algunas ocasiones tiende a ser algo seco. Por eso hay que prestarle mucha atención y cómo cuidarlo. En el cabello ondulado, como te dije, las ondas suelen ir de medios a puntas. Suelen ser amplias y un poco separadas entre sí. Tanto así que en ocasiones las ondas se llegan a perder entre todo el cabello, que puede ser que no sean tan fáciles de ver en algunas ocasiones. ¿Te gustaría recibir consejos a diario como estos para cuidar tu cabello? Sígueme en Instagram, porque ahí es donde te comparto más consejos en mis historias. Ahora pasemos a el cabello rizado. A diferencia del cabello ondulado, el cabello rizado tiene ondas mucho más definidas, de mayor tamaño y que tienden a encresparse con mayor facilidad con la humedad. El cabello rizado suele ser seco, de medios a puntas y graso en la raíz. La forma del cabello rizado es que tiene rizos en ángulos agudos. El cabello rizado se enrolla en sí mismo formando rizos muy apretados, que le aportan volumen a la melena y son muy difíciles de controlar. Estas mismas espirales en el cabello rizado impiden que el sebo circule correctamente. Como consecuencia de esto, el cabello se vuelve muy seco y se enreda con facilidad. Por lo que aportarle gran hidratación es primordial para lograr tener una melena controlada y por lo mismo controlar el encrespamiento que sale o que provoca al momento en que el cabello se seca. Entonces aquí te va un resumen por si tantas palabras y tanta información te ha vuelto enredado. El cabello ondulado tiene ligeras ondas en forma de S, se forma de medios a puntas, tiene poco volumen a comparación del cabello rizado y tiende a perder fácilmente su definición o sus ondas. El cabello rizado por su lado tiende al encrespamiento frizado. También es un cabello con mucho volumen y los rizos son mucho más apretados y gruesos entre sí. De esta forma tan sencilla podrás identificar qué tipo de cabello tienes y no andes ahí que si eres cabello ondulado, cabello rizado. Y lo más importante, como te lo dije desde un principio, es saber qué tipo de cabello tienes para que así lo sepas cuidar correctamente. Aunque parecieran muy similares estos dos tipos de cabello, la realidad es que tienen cuidados completamente diferentes en algunas ocasiones y productos especiales para cada una de sus necesidades para de esta forma mantener su forma natural por mucho más tiempo y que se vea bien. De lo contrario, el cabello rizado podría frisearse con mayor facilidad si de por sí es un cabello que tiene mucho frizz. Ahora, si no tienes los cuidados necesarios, pues se friseará mucho más fácil. Y el cabello ondulado, que es un cabello hermoso también, que ese es el tipo de cabello que yo soy cuando tengo un cabello largo, pues perderá su forma de ondulado con mayor facilidad también. Así que lo mejor después de ver este video es que te pongas a analizar qué tipo de cabello tienes con las características que ya te he dado de la diferencia de cada uno de estos dos tipos de cabello. En mi canal, sin duda alguna, encontrarás diferentes videos para cada uno de estos tipos de cabello para que así lo sepas cuidar con los productos necesarios y así tengas un mejor cabello, ya sea rizado u ondulado. Así que suscríbete en este momento si es que aún no lo estás para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que te voy a estar subiendo y así sepas cuidar tu cabello perfectamente dependiendo cada una de sus necesidades. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido este video y así muchachones de cabello rizado u ondulado sepan identificarlos porque yo sé que muchas veces están esta línea tan delgada entre estos dos tipos de cabello que no sabes cuál realmente eres. Ahora ya tienes las características de cada uno de ellos para que así sepas cómo identificarlo pero sobre todo como te digo lo más importante de todo esto es saber cómo cuidar cada uno de estos tipos de cabello. No olvides seguirme en Instagram para que si recibas más consejos a diario como estos y no te pierdas ninguna de mis historias donde siempre siempre te comparto más contenido sobre los productos que yo te recomiendo los productos que estoy utilizando y también mis fotografías vas a encontrar muchísima más información. No olvides suscribirte al botón rojo que dice suscribirse acá abajo porque eso me ayuda muchísimo muchísimo a mí para crecer esta gran familia de muchachones que estamos formando. Si te gustan estos videos donde te aclaro las dudas que tú puedes tener dependiendo tu tipo de cabello dale like a este video para yo saber y traerte más contenido de diferentes tipos de cabello y también cómo puedes cuidar cada uno de ellos. Y déjame acá abajo en los comentarios cuál es tu tipo de cabello si ya lo identificaste puede ser lacio, chino, ondulado, rizado como tú tengas tu tipo de cabello coméntamelo acá abajo y yo me estaré uniendo a la conversación contigo. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.